Así es, hoy nos hemos dado cita aquí en la Escuela Juan Gil Preciado para hacer la clausura del taller del Buen Trato que prácticamente lo está impartiendo la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, la UABI, que nosotros lo conocemos por medio del DIF. Este fue un taller que benefició a cerca de 24 padres de familia, entre ellos hombres. Hoy nos da mucho gusto que también se hayan involucrado varones en este curso, que tienen la intención más que darles habilidades a los padres de familia para que sepan dirigirse a sus hijos y en la mecánica familiar del Buen Trato. Esto nos ayuda mucho a nosotros porque estamos tocando una parte muy sensible y una parte importante dentro de nuestra sociedad. Si nosotros logramos que dentro de la familia se dé el Buen Trato, lo lograremos en la escuela y a su vez en la comunidad de Atotonilco del Alto. Hoy estamos muy sorprendidos. Primero, la indicación de la señora Brenda fue que empezáramos a trabajar estos talleres en las escuelas, puesto que es donde más lo requerimos. Hemos empezado a ver que la violencia escolar va en aumento, entonces teníamos que atacar desde la escuela y a la vez desde la familia. Entonces, la indicación y política de la señora Brenda, presidenta del DIF, fue que nos dirigiéramos y nos enfocáramos y focalizáramos esos talleres dentro de las escuelas, que también se venían dando dentro de las comunidades, pero hoy estamos muy, muy enfocados en las escuelas. El beneficio será grande. Los comentarios de los padres de familia es excelente. Ellos quieren continuar con ese tipo de talleres. Por parte del DIF se les está ofreciendo la escuela para padres del programa ECAPAF, que dirige la coordinadora Gaby, Gaby Velázquez, dentro del módulo de atención y de psicología familiar. A ellos les estaremos mandando cada mes a capacitarse a este grupo que tomó el taller, pero que ellos a su vez nos ayudarán a capacitar a los demás padres de familia de esta escuela. Pues agradecemos al director encargado, el profe Oscar, al director de esta escuela, que nos haya permitido sus instalaciones, que nos haya abierto las puertas de la escuela, que estamos muy contentos y esperemos que este curso-taller sea fructífero para todo Atotonilco.